Madre de Dios, bajo la vocación de Guadalupe, que es lo que nos une, y además el Papa Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, la puso como patrona de toda América, de todo el continente americano. Vamos pues a iniciar esta celebración, y como sabemos que le regamos el tepache, cada quien sabe donde le aprieta el zapato, todos tenemos cola que nos pisen, es pregunta, ¿todos tenemos cola que nos pisen? Bueno, pues hay que recortarle, bájale dos, tres rayitas. Vamos a guardar un momento de silencio, y ahí en lo más profundo de sus corazones, le piden perdón al Señor, a nuestra madre, por aquellas cosas malas que hemos hecho en nuestra vida, que ella sea la intercesora para que el Señor nos perdone, pero para que también nos dé su gracia, y poder ser personas mejores, mejores hijos de la Virgen. Arrepentidos de corazón, vamos a repetir todos, Señor ten misericordia de nosotros. Señor ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos Señor tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor ten misericordia de nosotros, Señor ten misericordia de nosotros, Señor ten misericordia de nosotros. Señor ten misericordia de nosotros, Señor ten misericordia de nosotros. Nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Como es un día de fiesta, no me decían muchos cantos de gloria, pero al menos uno. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Dios padre de misericordia.